Nuestro super reportero nacional ha viajado hasta Sudiungas, en Huancané. Se ha encontrado con una gran preocupación que tienen los chicos y las chicas. Que no hay carro basurero en Huancané. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Poniéndose las manos a la obra y recogiendo ellos la basura. Vamos a ver. Esta basura que vemos aquí es producida ante todo el pueblo de aquí. Los mismos padres de familia, jóvenes, niños. La basura mayormente en Huancané se le echa al lado del mercado, donde la cual puede ser contaminosa. Es como una cadena que la basura es obvio que es sucio. Y ataca a la persona y ahí hay enfermedades, ya tiene virus o hay un perro botado. Ya tiene una enfermedad y el humano ya vive con esa enfermedad. Estamos buscando aquí en Huancané las botellas PET para reciclar. Ya que en la comunidad no hacen el trabajo. Estamos haciendo los jóvenes el trabajo. Así evitamos más contaminación del pueblo. Nosotros estamos haciendo una carta para el alcalde pidiendo un bote de basura, botes de basura para el pueblo y un caso basurero. Para que esa basura todo se lo lleve a otro lado, tampoco que no seas ríos ni chacras, porque eso igual contamina el ambiente. Los jóvenes de Huancané, en preocupación por el tema de la basura, hemos escrito una carta al alcalde de Chulumani, que pide las siguientes tres cosas. Lugar donde se bote la basura, desciclaje de la basura, caso basurero y botes de basura. Esta carta la vamos a entregar al señor alcalde, al señor Aníbal Beltrán, que esperamos que nos atienda por la preocupación de la basura de Huancané. Mil felicidades chicos y gracias por darles la nota. Ustedes son realmente un ejemplo. Chicos de Huancané con una gran preocupación. ¿Qué noticiero va hasta Huancané para hablar con los jóvenes? ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!